Es un honor para mí, en nombre de nuestro presidente ausente hoy, Osmar Polo, daros la bienvenida presencialmente, después de dos años, a nuestra tradicional recepción de Año Nuevo en este precioso y tan emblemático lugar, que hemos tenido varias veces aquí. Esta recepción presenta, como sabéis, cada año el pistoletazo de salida a la programación oficial nuestra para el año, en este caso para el 2023. Es una de las mejores ocasiones en el año para reforzar los vínculos entre socios y amigos de la Cámara Alemana. Hemos elegido la empresa Europa y Competitividad ganando el reto internacional como eje temático para este año 2023. Los resultados de nuestro barómetro semestral siguen mostrando que la confianza de las empresas alemanas en sus negocios en España sigue muy alta y sorprendentemente poco influenciada por un contexto que sí muestra algunos nubarones económicos y políticos bien visibles. Es para mí una especial alegría poder darles hoy junto con Walter von Plettenberg, el director gerente, la bienvenida. Feliz Año Nuevo a todas y a todos. Al mismo tiempo que manejan la transición ecológica, las empresas deben mantener su competitividad a nivel internacional y por ello su capacidad de crear empleo y prosperidad en el continente. Por eso agradezco a la Cámara de Comercio Alemana por su tema anual, Empresa, Europa y Competitividad, ganando el reto internacional. Para España y Alemania en 2023 se trata de asegurar y defender nuestros valores e intereses fundamentales, la seguridad y la paz, una Europa próspera y fuerte, resiliente y soberana. Con esto les agradezco mucho de sus esfuerzos y sus contribuciones y les deseo un año 2023 feliz, con mucha confianza, mucha energía y sobre todo con mucho éxito. Gracias. El brindis nos lo hace posible Freixenet, que es un precioso ejemplo de colaboración hispano-alemana, Henkel y Freixenet. Pues gracias a Henkel Freixenet y feliz Año Nuevo a todos. Bueno, primero el evento es estupendo, además en estas salas tradicionales y tan bien recuperados, me han gustado muchísimo. Y para el año 2023 yo creo lo que necesitamos, lo que os deseo a todos los socios y la Cámara de Comercio que hace un trabajo tan dedicado también a los encuentros hispano-alemanes. Entonces, deseo, como he dicho también en mi discurso, mucho coraje, mucha energía, mucho éxito en un año que no va a ser fácil. Pero yo sigo siendo optimista porque yo creo que tenemos posibilidades y capacidades de superar las crisis que tenemos. Gracias. Bueno, muchas ganas de empezar este nuevo año, que tenemos muchos proyectos aún mucho más interesantes que el año anterior. Y, bueno, agradeceros que nos habéis invitado y dar esta oportunidad, estar aquí con vosotros, disfrutando de la recepción del Año Nuevo, conjuntamente con la Cámara de Comercio y la Embajada. Pues nada, es una recepción estupenda, llena de gente. La verdad, yo no me esperaba tantísima gente. Es mi primera recepción y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y el año 2023 para Merck, pues va a traer otro año de trabajo duro, un trabajo con muchos retos. Pero esperemos que sea otra vez un año con éxito y, bueno, otro año más siguiendo la pelea. Pues mira, en contra de lo que opina la mayoría, yo creo que va a ser un buen año. Vamos a tener una economía muy bien desarrollada. Europa va a prevalecer y, sobre todo, el eje de España-Alemania va a ser un gran colaborador. Y haremos que todo el resto del mundo se vaya reorganizando, encajando y haciendo que el 2023 sea un año tan bueno como antes de la pandemia. Felices de compartir este día con la cámara en un entorno absolutamente maravilloso y, bueno, aquí encontramos negocio y con trabajo y fuerza y energía, pues vamos a trabajar el 2023, pues yo creo que muy positivamente, la verdad. Me ha encantado ver otra vez tanta gente y muchas caras nuevas. Así que muy feliz, estupendamente recibida. Y mi previsión para el 2023 va a ser un año decisivo, pero hacerlo positivo. Yo creo que vamos a tener muchos momentos buenos en el 2023. Con muchas ganas de volver a asistir a más eventos de la cámara también, no solo de forma remota, híbrida. Me pareció una recepción fantástica, un gusto de volver a ver a toda la gente, de hacer networking. Me lo he pasado súper bien. El 2023, la recepción, fenomenal. La primera desde hace mucho tiempo. Una fantástica ocasión de encontrar muchísima gente que no hemos visto desde hace mucho tiempo. Ponerse al día, situación económica, ver a toda la gente en la cámara, todo el equipo está aquí. Así que enhorabuena por la organización, ha sido un evento fantástico. La recepción, que vengo desde la primera, encantado como siempre. Se hace un montón de contactos. Es muy bien organizado. Y del año que viene, espero que recuperamos un poco la industria y la economía. Bueno, me ha parecido fantástico. Un evento muy logrado. Y muchas gracias por la invitación. He vuelto a ver muchos conocidos. Y realmente, pues es siempre un placer con la cámara. Y el 2023, pues éramos escépticos al principio. Pero yo diría que hay que ser optimistas. Bueno, por lo pronto es una enorme satisfacción. El ver a tanta gente contenta, alegre, compartiendo. Son ahora las 10 y 4 de la noche y más de la mitad de la gente todavía está aquí. Hay una intensidad importante que promete también intensas reacciones. Humanas y comerciales. Así que, como Cámara de Comercio Alemana, contentísimos. El año 2023, pues empezamos aquí con buen pie. Veremos lo que el año nos depara. Pero por lo menos lo cogemos con muchas ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!